¿Qué tal? Bienvenidos, estimados lectores de Petróleo y Energía. El día de hoy estamos aquí en una entrevista de nuestra publicación, donde tenemos de invitada a la licenciada Graciela Álvarez-Hott, a quien agradecemos el tiempo, el espacio por estar aquí. Ella es directora general de Energy Broker, y pues estamos aquí en sus grandes oficinas, muy lindas por cierto, y pues muchas gracias por recibirnos aquí. Muchas gracias a ti por haber venido. Pues el motivo de esta conversación es, ya viene nuestro especial de mujeres, y pues Graciela es un gran ejemplo de profesionalismo y también de líder, por supuesto, es parte de nuestro listado de las 100 líderes más importantes del sector de energía en México. Pero pues para dar obviamente la introducción a tu trayectoria, pues ahora sí que vamos a escucharlo de viva voz. Cuéntame un poco sobre quién eres, tu trayectoria, tus inicios, formación, algunos mentores que hayas tenido en el trayecto. Claro. Bueno, soy Graciela Álvarez-Hott, directora general de Energy Broker y fundadora de IATS. Tengo 30 años de experiencia en el sector de energía. Yo soy contador de profesión y me he dedicado durante 30 años a la administración de riesgos del sector de energía. Mi trayectoria empieza, como todas las cosas a veces más importantes de tu vida, sin pensar que vas a llegar a donde vas a llegar, de una manera casual. Así llego a Ciudad del Carmen. Ciudad del Carmen me acoge como una plaza muy importante en ese momento, por todo lo que era el desarrollo del campo Cantarell. Y yo creo que mi mayor reto fue conmigo misma. Cuando me hallé ahí, dije, ¿qué estoy haciendo aquí en un mundo de hombres? Para donde quiera que volteara, en el avión, en las oficinas, en todo, pues todo eran hombres. Sin embargo, yo creo que fue uno de los momentos más importantes de mi vida, de reflexión y decir, ¿qué quiero hacer? ¿Voy a poder? ¿Me voy a atrever? Yo creo que muchas mujeres en la vida también tienen ese punto de decir, bueno, estoy entrando aquí en la boca del lobo, todo el mundo en México, obviamente yo soy chilanga, como todo el mundo dice, y me fui a Ciudad del Carmen. Entonces me decían, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces allá? Mi familia, todo el mundo me dice, ¿qué haces? Entonces yo estaba muy joven, pero al final del día dije, ¿por qué no? Si no te atreves, pues nunca vas a romper tus paradigmas, nunca esto va a cambiar. Y literalmente, no había mujeres en ese momento en las plataformas, no había mujeres arriba del avión a las seis de la mañana de México a Ciudad del Carmen, era yo la única. Pero rápidamente entendí que al contrario, eso era una gran oportunidad de poder desarrollar una carrera en un mundo que no era tan hostil como parecía. Yo siempre he pensado que el hombre es muy protector, que el hombre cuando ve valor en ti y tú eres capaz de proyectarlo, se vuelven tus mentores. Hablando de los mentores, ¿quiénes son mis mentores? Mis clientes. Los funcionarios de Pemex, ¿qué hice? Toqué puertas. Toqué puerta por puerta por puerta durante muchísimos meses. De hecho yo vivía una semana aquí y una semana en Ciudad del Carmen, porque fui y entendí que si no establecía y me adaptaba a un mundo totalmente nuevo que jamás en mi vida pensé hacer. Yo aquí era niña de las lomas, entonces me fui a Ciudad del Carmen. Un lugar totalmente diferente, pero que a mí en mi vida profesional me dio muchísimo. Llegué al campo, al rato ya me entendí que había plataformas, que había barcos, que había muchas cosas a mi alrededor que llamaban mi atención, que eran realmente algo que iba a nutrir mi vida profesional y tomé el reto. Y la realidad nunca me ha arrepentido. Ha sido la experiencia más gratificante, lo mejor que pude haber hecho en mi vida profesional y poco a poco fui creciendo y escalando, haciendo alianzas, haciendo amigos, haciendo clientes. Y mi mayor satisfacción en la vida es que mi mismo cliente con el que empecé, mi primera cuenta que empecé en Ciudad del Carmen, que fue de mar instaladora y constructora, uno de los grandes contratistas de Pemex al día de hoy, sigue siendo mi cliente. Entonces, pues es simplemente llegar, establecer, creer en uno mismo. Creo que lo más importante para las mujeres es creer en lo que hacen y por qué lo hacen. Excelente. Ahora, en este punto, precisamente hablas de cómo superaste retos, oportunidades, tocaste puerta por puerta. ¿Cómo impulsas tú la diversidad y la equidad de género en tu empresa y también en tu labor como profesional? ¿Cómo te fuiste guiando a través de ese valor intrínseco? Bueno, aquí fue al revés. Aquí al principio solo había mujeres por política de dirección. Nada más había mujeres. Creo mucho en el talento de la mujer, obviamente. Y con el tiempo tuve que irme cambiando y permitiendo que entraran varones, los cuales también son muy talentosos. Pero aquí, por la equidad de género, fue al revés. Yo tuve que permitir un día que entraran varones a mi despacho. Yo creo que la mujer es muy talentosa, es muy enfocada, es muy capaz, es muy de hacer equipo. Sí, somos un poquito existenciales de repente, pero también es parte de nuestra sensibilidad. Entonces, a mí me gusta muchísimo trabajar con mujeres. Creo en el factor de la mujer. Y me tomó años, muchos años, aceptar que en mi equipo empezaran a entrar, y sobre todo en posiciones importantes, hombres. Entonces, al final del día, hoy somos un equipo equilibrado, donde obviamente yo ya soy una mujer madura, donde entiendo el valor tanto del hombre. Y bueno, al final del día te acabas dando cuenta que el talento no tiene género. Cada quien por sí solos destaca en la medida en que se aplique, en que se prepare, y que al final del día desarrolle esos talentos. Ahora, cambiando un poquito de rumbo en la conversación y entrando en materia coyuntural, platícame cuál es el panorama que tú ves dentro de tu industria y qué expectativas tienes en cuanto a crecimiento y avances para este 2020 en este nuevo entorno que el país está viviendo. Bueno, obviamente, todos mis clientes, y yo con ellos, y los funcionarios públicos con los que yo trato, todo el mundo está muy, muy ansioso de poder crecer. Creo que es importantísimo que en realidad se detone la economía. Creo que se han hecho grandes esfuerzos desde que este gobierno empezó, se empezaron a establecer nuevas reglas, dándole oportunidad al contenido nacional. Y en el contenido nacional llegas hasta las grandes empresas. Entonces, yo creo que realmente se ha buscado un esquema de desarrollo en el sector energético, donde estábamos ya acostumbrados, cuando yo empecé en esto hace 30 años, era al revés, eran los mexicanos y los extranjeros empezaban a asomar y decir, bueno, yo quiero ser proveedor en Pemex, y vamos a ver qué vamos a hacer. Y después se fueron empoderando, empoderando, y ya las grandes contratos, todos los tenían las empresas extranjeras, y las empresas mexicanas, pues como que perdieron un poquito. Y entonces, con esta nueva política del presidente, se voltea nuevamente este tema, y ahora vemos grandes empresas mexicanas, que afortunadamente además son clientes del despacho, como un Marinsa, como un Protexa, como todos estos que se empoderan, y ahora los que son sus contratistas, pues son las empresas de servicio, porque ellos están tomando el rol de ser cosocios con Pemex. Entonces, ¿qué veo yo? Yo veo que si realmente se mantiene esta política pública, donde está reforzando el sentido de las empresas mexicanas, porque al final del día todos aquí somos mexicanos, y los que quieran estar aquí, bienvenidos, siempre y cuando entendamos, porque esto es México, ¿no? Hay oportunidades como todo mundo y en todo mundo globalizado. O sea, yo veo con gran optimismo a todo mundo trabajando, con mucho ahínco, con muchas ganas de salir adelante, todavía hay algunas cosas que juzgar en la administración actual, pero creo que las aguas se han ido calmando, las expectativas políticas también, las inversiones extranjeras están más tranquilas, y pues por el bien de nuestro país, como les digo, todos somos México, todos queremos trabajar y salir. Yo veo grandes expectativas. Pues sin duda trabajar unidos, como mencionas. Por supuesto, por supuesto. Ahora, en este contexto del impulso al contenido nacional, este nuevo cambio de rumbo, ¿qué oportunidades detectas tú? Obviamente tú eres un ejemplo, en el sentido de, como mencionabas, primero tenías una política de solo mujeres, después cambiaste a algo un poco más flexible, pero aún así que todavía hay trabajo y oportunidades que hacer en todo el sector. ¿Hay qué oportunidades o qué implementaciones tú harías como un llamado? ¿A la mujer? Exacto. Pues yo creo que las mujeres, como siempre les digo, el trabajo más difícil que ningún hombre puede hacer es crear vida. A partir de esa premisa, pues dime qué es más difícil. ¿Reflexión? No hay cosa más difícil y más fascinante que ser capaces de crear vida, de dar vida. Entonces, yo creo que las mujeres a veces hemos crecido en una cultura de, vamos a decir, de generaciones anteriores que hoy, en este movimiento mundial de la mujer y más en nuestro país, levantamos la voz y decimos, basta. Yo en lo particular no he sufrido ese cambio tan drástico, porque de alguna manera en la historia que les cuento, pues yo me integré a un mundo de hombres, para mí lo mejor que me puedo haber pasado en la vida es ser mujer. Yo estoy convencida que nunca hubiera podido llegar hasta donde he llegado si yo no hubiera sido mujer. He sido aceptada, querida, integrada, pero yo también de mi parte, y ese es el consejo que les doy a las mujeres, que hice, y lo primero que nada fue creer en mí. Lo segundo que hice fue prepararme. Yo no sabía nada ni de plataformas, ni de busos, ni de líneas de ductos. ¿Qué hice? Me trepé en la plataforma, me trepé en el barco, fui a observar eso, platicaba con los ingenieros y me preparé. Porque yo ya tenía un conocimiento que es lo mío, que es la administración de riesgos, y lo tenía que llevar a cabo en la vida real. La siguiente que hice fue aprender a poder comunicarme con el sexo masculino. Sin duda somos diferentes, gracias a Dios que somos diferentes. Entonces aprendí que al hombre hay que entenderlo, comprenderlo, sintetizarlo y darle soluciones. Y cuando tú haces esas cosas, comprendes que no por ser mujer tienes por qué ser diferente a ellos en materia de negocios y trabajo, y solucionas problemas, entonces el hombre te empieza a decodificar como un aliado estratégico muy interesante. Y yo no conozco a ningún varón que una mujer que llega muy bien arreglada profesionalmente, con lo linda que nos hizo Dios, no le gusta trabajar con una mujer. Entonces si ya sumas preparación, más comportamiento adecuado profesional, más todo lo que tú debes comportarte, como les digo siempre, dar soluciones, no crear problemas, pues te vuelves una cosa. Entonces yo veo para las mujeres, sobre todo por ejemplo en el ámbito de la energía, bueno ahorita este sexenio ha sido totalmente diferente desde la secretaria de Energía, que es una mujer. La Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene mujeres como Alma América, que son gente muy destacada. El mismo Pemex tiene la directora jurídica, que es una mujer muy brillante. Y así te vas. Y también vemos en las transnacionales como Mipi, la maestra Kélica Ruiz, gran amiga mía, que es una mujer, y así lo decidió Mipi que fuera. Entonces te empiezas a dar cuenta como las mujeres empiezan a interactuar. ¿Qué campo tienen de acción las mujeres? Yo te diría hasta donde quieran, como Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. ¿Qué tienes que ser? Prepárate, ubícate en lo que eres y nunca trates de ser lo que no eres. Yo nunca jamás he tratado de ser lo que no soy. Yo soy mujercita con mis aretitos, con mi vestido rosa. Yo nunca he visto a ningún caballero que les torpe que yo sea femenina. Nunca trato de ser diferente, pero lo que sí veo es muy importante saber cómo transitar y trabajar con ellos de una manera profesional y adecuada, sumando, siempre sumando. Pues sí, finalmente volvemos a lo mismo, trabajo en conjunto. Ahora, en este paquete de lecciones que nos compartes, cuéntame un caso de éxito que siempre te guste compartir o que se ha destacado, en el cual te hayas sentido solamente satisfecha, orgullosa y donde hayas aplicado estos principios de liderazgo y diversidad de género. Bueno, mi carrera profesional, como ya lo dije, siempre ha venido ligada al mundo que era nada más para los hombres. En el tiempo cambió, digo, ya hay un porcentaje de esto. Yo creo que tengo tres logros muy importantes profesionalmente siendo mujer, porque fue una iniciativa, las tres cosas fueron iniciativas mías de una mujer y esto lo comparto como en otras mujeres, porque claro que las mujeres sí podemos. La primera fue acercarme en el cambio de la reforma energética al gobierno federal, en este caso a la Secretaría de Energía, donde acabé en ASEA, que era el ente regulador, y proponiendo que podía yo coadyuvar para hacer todas las normativas en lo que es mi especialidad, que es seguros, y fui aceptada, primero voluntariamente, después ya en una licitación dentro de un consorcio y todas las reglas que rigen hoy el sector de hidrocarburos, dentro de lo que le llaman las disposiciones generales de seguros, la que lo propuso, la que fue aceptada y la que lo realizó, fui yo y mi grupo de trabajo. Ese es un gran, gran orgullo como mujer, porque no necesité que nadie me llevara de la mano. Yo fui solita, tuve iniciativa. La segunda, conforme fui creando y viendo que venían todas estas nuevas tendencias de extranjeros, mexicanos, en un marco totalmente diferente, donde nuestras autoridades, desde el sexenio pasado y el actual, teníamos que adaptarnos a una nueva manera, que eso me lo dejó haber entrado, y voluntariamente trabajé año y medio en ASEA. Simplemente fui y dije, quiero ayudar, quiero cooperar. Al final hice algo que se llama Voces de Energía. Voces de Energía es un espacio donde verdaderamente me llena de satisfacción decirlo, una mujer ha sido capaz en más de dos años, y ya transité de un sexenio al otro sexenio, de casi cada mes, dar un espacio entre autoridades, entre subsecretarios de Energía, senadores, diputados, consejeros de Pemex, hemos tenido todo para sentarnos a platicar y comentar los temas más candentes del momento, importantes. Y del otro lado tengo empresarios, que en el 99.9 son hombres, porque así son, directores generales, desde los Shells y los VPs y los DEAS, así como los Halliburton, así como los Marisas, así como los Protexas. Y es una mujer la que hace esa iniciativa, una mujer la que invita, una mujer la que convoca, y una mujer que todo el mundo llega, y al final del día este toque femenino de poder ser agradable, amable, integrar, gente que ni se conoce muchas veces, todo el mundo sabe quién es Baker, pero a lo mejor del otro lado no lo conocía, se integran. Nos vemos con tal frecuencia que uno de mis clientes me decía, es que ya espero que me invites, porque es un desayuno o una comida, y damos un espacio a alguien que pueda hablarnos de para dónde vamos en el sector de energía. Y mutuamente se enriquecen los diálogos, y eso lo hizo una mujer, que fui yo. Y la tercera, derivado también de esta integración y empezar a conocer más allá, pues un día se me ocurrió ir con el presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados de Energía de la Cámara de Diputados, el licenciado Manuel Rodríguez, que todo el mundo ahora ya lo conoce, es un hombre destacado, preparado, y está haciendo un papel genial dentro de la Cámara, y fui y le dije, oye, yo creo que a nuestros legisladores sería bueno que tuviera más entendimiento con especialistas. Entonces, derivado de este club de amigos que tenía, le propuse que hiciéramos el primer seminario de los fundamentos de hidrocarburos, que jamás se había dado en el pleno de la Cámara de Diputados. Y me dijo, eres una oración contestada. Eso es lo que yo buscaba. Entonces, fui capaz de recopilar toda la gente más especializada en todo lo que es el upstream, y todo lo que es el gas, todo lo que es el petróleo, y todo lo que es el gas, en unas conferencias impresionantes de gente muy talentosa. Hubo mujeres también, en la medida en que las hay, como la directora de BP y alguna otra en el tema de gas, y fue una mujer la que lo integró. Entonces, si tú te das cuenta, pues para mí, todas estas cosas son el día a día. Sí lo digo con mucho orgullo, compartiéndole con muchas mujeres. Alguien me comentó, dijeron, oye, no es lo mismo tus desayunos que ya meterte en el pleno de la Cámara. Le dije, ¿y cuál es la diferencia? Soy una mujer que pagó impuestos, soy una mujer que está al tanto de su sector, y soy una mujer que piensa, crea, y todos los días está pensando qué más podemos crear. Entonces, de esa premisa, yo creo que ahí hay un factor muy importante en las mujeres, que somos muy creativas. Yo soy muy creativa, y soy ordenada y disciplinada, y tengo daños de experiencia. El talento, lo vuelvo a aseverar, no tiene género. Es una cuestión de tiempo, de madurez y de preparación, y de siempre tener muy en la mira a dónde queremos crecer. Excelente. Ahora, a punto ya de redondear la conversación, llegando a la fase final, ¿qué acciones pones en práctica tú para tu estilo de liderazgo? Mencionaste ahorita algunos, disciplina, profesionalismo, estar siempre a la vanguardia en iniciativas, integrar equipos, formar alianzas. ¿Qué más podrías hacer? Bueno, yo creo que el resumen de todo, bueno, la base es creer en uno mismo, ¿no? A mí nadie me tumba del caballo. Sé que soy mujer, y sé que voy por más, y al final del día, incentivo a otras mujeres, y motivo a otras mujeres, a que simplemente entendamos esa premisa. Desde el punto de vista del día a día, efectivamente, para mí la disciplina es todo. Si no hay un orden y una disciplina, yo vengo de una familia y de un padre, que es un general de división, y al día de hoy, checo mi mochila, como lo hacía desde niña, ¿qué voy a hacer al día siguiente? En esa disciplina, al final del día, tienes un management en tu oficina muy puntual, muy de excelencia, para aquí, para nosotros, en Energy Broker, cada cliente es como el único que existiera. Cada cliente se le atiende muy puntualmente, con mucha excelencia, que es el producto de una manera de ser. Y eso lo puedes reflejar ya todas las demás actividades extracurriculares que ahora hago, como lo que he comentado, pero siempre buscando eso, seguiendo como mujer, y hay la parte, vamos a decir, siempre preparándote, siempre queriendo aprender más, siempre buscando nuevos horizontes y expectativas de crecimiento, y atreviéndote a hacerlo. Y la última cosa que yo creo que es muy importante es nunca perder esa sensibilidad femenina. Yo realmente, yo creo que mi mayor tesoro que tengo en la vida profesionalmente, que complementa y como que adereza, es como la buena ensalada. Tú puedes tener la mejor ensalada y los mejores ingredientes, pero si no hay un buen aderezo, la ensalada es insípida. Pues aquí, o en los taquitos, la salsa. Es lo mismo. ¿Qué es ese ingrediente? La femineidad. Yo creo en la femineidad, en la delicadeza, en la prudencia de una mujer sensible. Y entonces son cosas que ya le dan ese aderezo a todo lo demás, donde puede ser, la mujer por sí sola es sumamente aguda en las cosas. Cuando todo eso está llevado a bien y tiene esa sensibilidad femenina, esa calidez femenina, ese toque de amistad, de armonía, yo creo que ese es el éxito de todo esto. ¿Cómo compaginar todos estos ingredientes para que al final del día, el chiste no es llegar, el chiste es permanecer. Y cuando alguien que es mujer, durante 30 años, siempre ha permanecido y crecido en un sector donde es aceptada por todo el gremio de los hombres, que efectivamente, aquí yo creo que el 90% son hombres, ahí es donde te das cuenta que si yo puedo, pues cualquier otra mujer puede también. Las mujeres somos talentosas, fuimos hechas para crear vida, para salir adelante, somos trabajadoras, luchonas, emprendedoras, y hoy que el marco legislativo está permitiendo más empoderar a la mujer, yo creo que al final, el país va a ganar muchísimo. Somos el 51% de la profesión de nuestro país, y al final eso, por eso lo estamos viendo en tantos movimientos, cuando entendamos el valor de la mujer, desde el seno de la casa hasta las grandes corporaciones, este país se va a potencializar tremendamente, porque vamos a poder sacar adelante un valor que es como sacar el oro de una mina, ahí lo tienes, y sabes que lo tienes y tienes las minas, si no lo explotas, pues no hay manera que te dé ningún resultado, o el petróleo en el fondo del mar, de que te sirve tenerlo si no lo vas a explotar. Un poquito sin hablar de explotación de la mujer, sino el reconocimiento de que la mujer complementa, sí o sí, todos los trabajos y todas las actividades diarias de cualquier sociedad. Excelente. Pues mejor cierre no podemos tener, sin duda es un llamado muy importante a la integración, a la equidad, a la diversidad, y pues finalmente lo dices, o sea, finalmente las capacidades son las mismas, o incluso, debo de afirmar, superiores. Entonces, eres un gran ejemplo. Lo dijiste tú. Lo dije yo, sí, 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 por supuesto, sin duda. Entonces, agradecemos mucho de verdad el espacio, fue una gran conversación, sigamos fomentando con el ejemplo, y pues aquí estaremos todavía sintonizándonos y nos vemos en la próxima entrevista para Petróleo y Energía. Muchas gracias.